Vamos a jugar a mi casa que es como un castillo Vais a conocer mi pequeño mono Mr. Nilsson Sé que os va a gustar un caballo que vive conmigo Si queréis montar le debéis llamar pequeño tío Pipi calzas largas, pipilota para los niños soy Pipi calzas largas, sí señores, esa soy yo Pipi calzas largas, sí señores, sí señores, sí señores, sí señores